... Eso es lo importante. Y bueno, me da gusto recibir al Capitán Massimiliano Serrano, el Secretario de Seguridad Pública aquí en Acapulco. Te saludo, mi querido Capitán. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tienes una responsabilidad. Déjame echarte tantito. Es la situación ahorita. El COVID. Ya llegas a la casa y hay que llegar con un minuto alcor para que no digan nada. Antes te decía, oye, saliendo alcor, salte, salte, no te quiero alcor. Y ahora ya, hasta nos abren las puertas. Ahora ya se nos abren las puertas. Capitán, pues, llegaste a esa responsabilidad. No es nada fácil. La Secretaría de Seguridad Pública, ahí es un talón de Aquiles, materia de seguridad, agua. Y, pues, realmente, es un papel que tú, como secretario, tienes que, pues, corregir. Si el barco estaba mal o está mal, pues, agarrar y escuchar a los ciudadanos, porque muchos se quejan de que no hay seguridad, hay asaltos, hay situaciones que, pues, quisiéramos que todo estuviera bien. Claro. ¿Cuál es el proyecto que tú traes, Capi, para esta secretaría? Y, bueno, ¿cómo la recibes? Bueno, definitivamente, como ustedes saben, toda la problemática que ha estado presentando anteriormente la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, bueno, estamos reestructurando, estamos trabajando con nuevos proyectos, ¿verdad?, con el apoyo de la alcaldesa y también del cuerpo policíaco, ¿no? Sí. Ellos están comprometidos con la ciudadanía acapulqueña. La intención es recuperar el control, el orden del municipio para poder, este, llevar a Acapulco a un... que los turistas se sientan seguros del municipio, ¿no? Sí. Realmente es un trabajo que se les estamos pidiendo. Contamos con el apoyo del gobierno del Estado y también con el apoyo del gobierno federal y pues poco a poco vamos a ir, este, controlando las principales colonias donde se han presentado muchos incidentes delictivos, este, que pues no son gratos, ¿no?, para el municipio de Acapulco. Acapulco, realmente, han pasado administraciones, se habla mucho de que hay policías que no, que no están, pues, ¿cómo le podemos decir?, regularizados, ¿cómo le llaman? Bueno, actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un total de mil quinientos efectivos operativos aproximadamente, de los cuales solo cuentan con seiscientos elementos certificados contra el examen de control y confianza, SUCUP, ¿qué le llaman?, ¿no? Bueno, ese programa ya tenía años, ¿no? Sí, claro. ¿Y se hace cada año o cómo son? Bueno, este examen tiene un tiempo de una vigencia de dos años. De dos años. En el dos mil dieciocho fue la última vez, la última vez que se aplicó ese examen. Ahorita, estamos, recibimos apoyo... ¿En espera? No, recibimos apoyo de parte del gobierno del estado y vamos a, vamos a solicitamos que doscientos veinte elementos fueran certificados. Ok. Es una serie de, es un proceso de varios elementos para poder cumplir con la certificación. Es necesario que la policía de Acapulco cumpla, ¿verdad? El cuerpo policíaco cumplamos nosotros con ese certificado que debemos de obtener, ¿no? Normalmente, en el mes de noviembre y diciembre, ya no había, ya, ya no se certificaban, se esperaba hasta el siguiente año. Sin embargo, ahorita, con la buena coordinación, la buena cooperación que tenemos de parte del gobierno del estado con, en este caso, la alcaldesa, se logró que nos apoyaran para podernos evaluar y que iniciáramos con la evaluación. Vamos a terminar aproximadamente en el mes de febrero. La evaluación tiene, es tardía, no es así nada más de uno o dos días, dura aproximadamente tres meses. La intención, la intención es que para febrero contemos con 220 elementos más certificados. Asimismo, realizamos un programa para poder, hicimos una proyección a dos años para ver si podemos, es una proyección a dos años con la finalidad de que en dos años todo el cuerpo policíaco cuente con esa certificación, ¿no? Es una, es una, es una estadística, esperamos lograrlo, mínimo tenemos que contar dentro de dos años con el 80% de los policías certificados en el municipio de Acapulco, ¿no? Ese sería el objetivo principal. Ahora, sabemos que ahí, pues, hay ya policías que ya cumplieron su siglo. afirma, de hecho, hay un compromiso de parte del grupo de las policías, porque efectivamente, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco hace el trámite, pero ellos, es un compromiso que ellos tienen que tener, o sea, ellos mismos, porque ellos van a ser evaluados ellos, aunado a eso, tenemos el problema, como bien usted lo dice, aproximadamente como 400 elementos de la policía que son... Yo veía una gente de tercera edad con un rifle, pobrecito, ya ni aguantaba el rifle, el hombre, digo, yo te ayudo a cargarlo, Si, contamos con unas... Digo, eso ya no puede ser posible. Una cantidad, aproximadamente, como de 400 elementos que están en esa situación, sin embargo, estamos trabajando y reestructurando para poder considerar también ya una jubilación para la policía, Sí, claro. Que hay elementos, como usted bien lo dice, que ya... Hay buenos, también hay malos. Yo creo que hay más malos que buenos. Hay más buenos que malos. Hay más buenos que malos. Hay más buenos que malos. Ahí me agarré el curva, Te agarré el curva, ya viste. No, no, hay más buenos que malos. Hay también ya mujeres, ¿verdad? Por cierto, Sí, también ahí contamos con un grupo de féminas ahí en la secretaría, igual comprometidas con la ciudadanía. Oye, y ya no veo que lancen convocatorias para nuevos elementos, ya tiene tiempo que yo no... ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que ahorita... o es la misma situación la crisis... Ahorita que ahorita... Ahorita contamos con una problemática... Esta temporada, Capi, hay reportes donde quiera, saltos, cajeros, decía, escuchaste lo de Chilpancingo, ahora utilizan el modo de las motocicletas, se ven, se emparejan y todas estas cosas. Ahorita, fíjate, efectivamente, efectivamente, ahorita contamos si se dan cuenta con dos operativos que se están realizando en el municipio, uno que se llama Operativo Refuerzo Acapulco 2021, y otro es el operativo Acapulco. Esos operativos realmente estamos coordinando con los tres niveles de gobierno con la intención de poder abarcar la mayor parte de los municipios y la gran parte de las colonias de mayor incidencia. Estamos dividiendo lo que es la policía urbana y la policía turística y también nos estamos apoyando ahorita también con la policía auxiliar para poder abarcar lo que son la mayor parte del municipio. Efectivamente, contamos con un alto índice de homicidios, si se da cuenta. Pero bueno, a partir de hace dos años y medio para acá, la cantidad de homicidios en el municipio de Acapulco han ido a la baja, poco a poco, pero han ido a la baja. Sin embargo, el mes pasado pudimos controlar o disminuir la cantidad de homicidios. Este mes, actualmente, nos contamos con la cantidad de 14 homicidios. Desde luego que yo quisiera y yo creo que toda la ciudadanía quisiera que no hubiera ni siquiera un homicidio del oso. No, quisiera uno que no hubiera nada. Sin embargo, las estadísticas, nos mantenemos dentro de las estadísticas, esperamos tener los resultados que necesita Acapulco tener en el mes de noviembre y diciembre para poder controlar y disminuir paulatinamente controlar lo que es la delincuencia. Es algo que nos está afectando mucho y se ve afectado la mayor parte de la población, la ciudadanía acapulgueña porque, pues, como todo el mundo sabe, Acapulco, su principal terramio económico es el turismo. Entonces, es necesario que nos pongamos a trabajar nosotros como en la Secretaría de Ciudad Pública para poder volver a recuperar ese turismo tanto nacional como internacional. Yo creo que el capítulo traes buena intención de hacer las cosas y esperemos que te dejen trabajar. Sí, claro, cuento con todo el apoyo en este caso de la alcaldesa, la verdad, de la señora gobernadora y así mismo también te reúnes, recibes cuento el apoyo con el apoyo de la policía. Sí, mira, el día de ayer tuve la visita Sí, porque se encierran ahí, Manu, y jamás vuelves a ver al secretario, Manu. No, no diga eso, claro que sí, estoy en orden. Este, es el panorama que uno ha visto, no todos, ¿eh? Yo, este, he tenido la fortuna a veces de que, pues, voy a ver al secretario para saludarlo o hacer una entrevista, sí, adelante, o me dicen, no, no está, deja de estar fregando otro día. No, 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 lo que pasa es que ahorita, digo, ustedes ya saben, tengo aproximadamente mes y medio que recibió el encargo, no, un mes apenas, voy a cumplir un mes, y la verdad que, este, ha sido, es una gran responsabilidad que yo tengo, o sea, como persona y como secretario de la Ciudad Pública del municipio de Acapulco, sin embargo. ¿Qué pensabas que venías a Acapulco a tu espiar, hermano? No, sin embargo, sin embargo, este, estamos reestructurando y son bastantes temas, porque si se dan cuenta la Secretaría de Ciudad Pública tiene ocho direcciones. ¿Y si vas a tener el apoyo de la presidenta? Tengo el apoyo de la alcaldesa. Sí, porque si no, pues ¿para qué te vas? No, no, desde luego, ella, todos los días yo le informo las acciones que se están realizando, ella me da instrucciones, digamos, ella tiene, ella está, está muy interesada en que, en que se logre controlar, que se regrese, que se regrese la tranquilidad al municipio de Acapulco, porque ella tiene un compromiso con la mayor parte de los ciudadanos, con todos los ciudadanos de Acapulco. Esperemos que sí, porque no te va a salir recomendado, que yo soy el de acá, de mi comadre, a mí no me va a mover, y que no sé qué tal. Con su apoyo, la verdad es que yo, te vuelvo a repetir, todos los días, en las mañanas, yo le informo de las novedades ocurridas, así mismo, a cualquier hora que se llegase a presentar una situación, yo estoy en constante comunicación con ella, igual recibo instrucciones de parte de ella, ¿no? No, qué bueno, y ahora pues gobiernan los mismos, el mismo partido, tanto federal, estatal, y municipal, los operativos que ustedes realizan en los diferentes puntos, pues vemos, por ejemplo, la función de la policía turística es zona turística. Exactamente, ahorita, efectivamente, yo creo que anteriormente se podría decir que se había perdido un poco el objetivo de la policía turística, sin embargo, lo estamos retomando, la intención de la policía turística es tener un contacto con la, en este caso, con los turistas, con la ciudadanía que se encuentra en las áreas de mayor, digamos, en la zona costera, estamos tratando de que haya un buen trato hacia la ciudadanía, ¿no? Porque pues bien, nomás son los que nos van a representar, ¿no? Claro. Y creo yo que están cumpliendo muy bien con su trabajo, la verdad es que su desempeño es muy bueno, creo yo. Ahora, este, en cuanto al asunto de, de consideración de haber cambios, de haber situaciones en cuanto, pues sabes que los mandos y de estas situaciones, ¿cómo, cómo tú vas a hacer los análisis? Bueno, el este, conforme se vayan presentando las situaciones, porque nos llega información, ¿no? Sabes que, quejas de los ciudadanos, también, es la verdad, ¿no? Que se reportan, yo los invito que con plena confianza hagan su reporte. ¿A dónde acudir al reporte? Exactamente, de hecho, hay un área, tenemos dos líneas, contamos con dos líneas para recibir sus llamadas, en caso de que, A ver qué número, porque si logro, me dicen. claro que sí, te lo proporciono, son el 74-44-85-0490, y el 74-44-85-0650, ese es el CENATEM, ahí recibimos la llamada, y pues damos atención, si quieren hacer algún reporte, en caso de que se les presente alguna situación difícil, o alguna, algo que ellos puedan observar, que no esté correcto a los lineamientos que tiene que tener un policía, y un policía tanto vial como un policía urbano, y lo pueden reportar, si gustan anónimo, y pues lo atenderemos el caso, no estamos para servirles, es importante que también invitemos, invitemos y te sugiero el apoyo, de que invitemos también a la ciudadanía, que también tenemos que respetar a la policía. Sí, tú di, tú di, que no me has encontrado, tú exprésate, porque bueno, es que nos están viendo, pues también, que sean respetuosos del elemento, desde luego, porque si hay, pues un recibimiento por parte de la gente, de decirle su cosa al policía, pues lógico, que el policía pues va a reaccionar, deben de ver algo, Se les están partiendo cursos de capacitación, siempre se les ha partido, ahí contamos con una dirección académica, ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, el cual se les imparte cursos con la finalidad de que, de que también tengan un buen trato con la ciudadanía. claro. Desde el momento de su acercamiento, de su primer acercamiento, cómo llegan, ellos tienen que llevar también este, ante todo respetando los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, no, si te contara yo una historia cuando fue el gobierno pasado, mejor, mejor no te digo. Es una experiencia que no le deseaba a nadie, independientemente de que uno, pues, lo único que hay es informar nuestro trabajo, pero, pues, hay elementos que no entienden que, de los impuestos que pagamos, pues, de ahí sale su salario, efectivamente, y su comportamiento con ellos debe ser de respeto, y entendimiento y también que el superior de esos elementos estén atentos a cualquier problema, porque a veces se pierden o no sé, este, quiere uno hablar con ellos, siempre están negándose y esta situación no es así. La verdad, los directores con los que cuenta la Secretaría de Ciudad Pública y con los que cuenta, en ese momento me encuentro trabajando, tienen, cuentan con la mayor disponibilidad y te vuelvo a repetir, en caso de que se presente alguna situación, pues, háznosla saber, digo, creo que hay, hay este, el acercamiento y bueno, los teléfonos están para eso, para que toda la ciudadanía informe cualquier novedad y por qué no también que informen las acciones buenas, ¿no? Porque, claro, porque también, también hacen acciones buenas, que bueno que los elementos, es aplaudible, que pongan su esfuerzo, porque pues está para servir al pueblo y también, nosotros le pedimos que les paguen bien. Desde luego, ese es un trabajo que estamos realizando, porque efectivamente, que bueno que tienes conocimiento de que definitivamente tiene mucho tiempo, de que los policías, el grupo policíaco, pues su salario, yo creo que debe de ser, debe de mejorarse. Claro. Y esa intención de todos nosotros, asimismo de la alcaldesa, de poco a poco, trabajar con ellos, trabajar con ellos, mejorar, mejorar su, ahora sí que su calidad, que ellos tienen como policía. Qué bueno, Capi, realmente vienen muchas cosas, ya pasó el asunto de, el temporal del Día de Muertos, ya vienen próximamente, los días dicembrinos, las vacaciones, las peregrinaciones, las posadas, ya tienes que ir pensando, cómo se van a coordinar, con los diferentes, otros niveles de gobierno estatal. Todos los días, todos los días hay una reunión, de lunes a sábado, en la cual nos reunimos, para poder estar en la mesa de coordinación de la paz, todos los niveles de gobierno, con la finalidad de coordinarnos, y poder apoyarnos, apoyarnos en cualquier operativo que se realice, y realmente la estrategia, pues ahí se va planeando, se propone, y bueno, pues los resultados, que tiene en este momento, el municipio de Acapulco, son resultado de esa coordinación, con todos los niveles de gobierno, y vamos poco a poco ahí avanzando. Qué bueno, y recorre las calles, para que le vea, usted personalmente, provea sus elementos, los tránsitos, también chéquenlo, porque, estamos trabajando, se ponen en la palmera, ellas se esconden, y da más tantito, y te salen, bueno, pero también hay que, sí claro, desde luego que tenemos que trabajar, pero también tenemos que respetar, el elemento del tránsito, claro, estamos de acuerdo, es este, lo tenemos que, si te ve parado ahí, pues no se va a dar la vuelta, ¿verdad? si te has escondido, pues no, no, es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo duro, es un trabajo arduo, es una, es constante el trabajo, ahí no, no paran todo el día, se da cuenta, los policías, todos los días, tienen que estar, ¿por qué horario tiene? bueno, este, siete de la mañana, es el primer pase de lista, dos de la tarde, es el segundo pase de lista, siete de la noche, es el segundo pase de lista, y a las siete de la mañana, el segundo pase de lista, sí, de definitiva, tienen diferentes horarios, son dos horas, policía vial, policía vial, tiene diferentes horarios, al igual que la policía urbana, tienen diferentes horarios, pues qué bueno, me da, me da gusto que hayas estado aquí, espero tenerte en próximos días, claro que sí, por ahí, por antes de las vacaciones, sí me gustaría, conocerles, comenta, conocerles el conocimiento, yo creo que todo el mundo ya sabe, de la problemática, que estamos trabajando, con lo que tenemos, con lo que tenemos, poco a poco, estamos en espera de recibir apoyo, para poder, este, hacer reemplazo de unidades, este, equipo, nos hace falta equipo también, verdad, no, pero bueno, con lo que tenemos, estamos, estamos haciendo lo mejor que se puede, y esperamos pronto, poder tener, ustedes están coordinando también con, con la marina, llegaron elementos, nosotros también nos llegaron, 100 elementos nos llegaron, tenemos ahorita trabajando con nosotros, 130 elementos aproximadamente, estamos en espera de 200 elementos, más antes del mes, antes del mes de diciembre, para reforzar, las principales zonas, de incidencia delictiva, en el municipio, que bueno, que bueno, que bueno, ojalá, mientras no haya hechos delictivos, realmente, lo que se quiere, pues, es que, no pase, nada, de este, de homicidio, nada de eso, definitivamente, y más la gente que, pues está trabajando, hermano, y es doloroso, Acapulco está en la vista de todos, no, si, no, siempre está, Capi, muchas gracias, agradezco mucho la atención, y que me hayas invitado aquí a tu programa, y estoy a la orden, se ve que eres noble, pero, esperemos que, no, soy noble, eres noble, verdad, estoy trabajador, si, eres trabajador, si se ve, y, y, se ve que eres de palabra, y esperemos que pongas tu mayor esfuerzo, claro que sí, así será, que nadie te mangonee, que nadie te detenga, tus proyectos, porque Acapulco necesita, necesitamos una secretaría sólida, hay un poquito de resultados, cambio de imagen, y la atención, este, y el acercamiento a la ciudadanía, si, eso es lo fundamental, ese es el éxito, vamos a trabajar con eso, me lo llevo de tarea, ok, Maxiliano, muchas gracias, que tengan un buen día, vamos a un corte y regresamos.